El presidente Castillo Sin embargo, uno de sus agentes de seguridad decidió empujar nuevamente a una colega. La sacó de mala manera y ha sido ya denunciado este hecho. La reportera Helen Meniz fue agraviada. Vemos la imagen en que este agente de seguridad le cierra el paso, se empecina con ella, no quiere que se le acerque. Y también intenta en un momento arrebatarle el micrófono a Helen Meniz. ¿Quién es el agente que está inmiscuido y que está tratando de mala manera a la prensa? Franco Comalaya, integrante del equipo de prensa de Palacio. Es el que ha sido captado en imagen y es el que arremete contra ella. La empujó, trató de arrancharle el micrófono y ahí se produce un forcejeo. La reportera ha indicado que comunicó este hecho, que denunció esta agresión a la ministra de la Mujer, Anaí Durán. Pero hasta el momento la ministra Semutis no le ha dado respuesta alguna de lo que denuncia el ministro.